¡Hola Cangrequillos! Bueno, ya está Hoy No voy a liarla más en la intro porque es que si no Mi hijo dice que se me va la olla y está en la preadolescencia Y hay que entenderlo Así que hasta aquí, soy mamá Crank Y soy madre de cuatro enanos Para que no lo sepa Y creo que No soy una super mega mamá, ni una super mega woman Ni nada, no me creo nada de eso Pero yo soy feliz Y os quiero dar unos cuantos tips Para ver Para explicaros como consigo yo ser feliz O como intento yo conseguir ser feliz Bueno, unos tips para ser una mamá feliz Así que Ahí van Primero de todo tenemos que entender Que no somos perfectas Y que no tenemos que llegar a la perfección Porque la perfección Es la imperfección Para nuestros hijos somos las mamás perfectas Con nuestras imperfecciones Si le quitamos No seríamos nosotras Entonces Hay que entender Que hasta la mamá esa Que está en la puerta del cole Que parece que haya salido De una cajita de Barbie Superstar Esa también es imperfecta Está claro Que hay que aprender De nuestras imperfecciones Y mejorarlas Y intentar siempre ser mejor Pero nunca llegaremos al nivel perfección Pero nunca llegaremos al nivel perfección Es imposible Así Cuando entiendas de que No vas a ser perfecta nunca Serás feliz Os lo aseguro Yo soy súper imperfecta Soy un desastre total Pero soy feliz Otra de las cosas Para ser feliz Hay que seguir nuestro instinto maternal Y pasar de los opinólogos Hay que pasar Es decir Opinólogos Hay en cada rincón del mundo mundial De En todos los lados Hay que pasar de ellos Porque si no Nos volveríamos locas Y nosotros sabemos perfectamente Lo que queremos Y lo que sentimos Y lo que es mejor Para nuestros hijos Por eso son nuestros hijos Y hay que Hay que escuchar Hay que escuchar a veces A veces hay opiniones Que más vale no escuchar Pero bueno Voto es escuchar Y coger lo bueno y lo malo Pero El instinto es lo que hay que seguir ¿De acuerdo? Otra de las cosas Para llegar a la felicidad máxima De madre Sería El El hecho de No sentirse culpable No sentirse culpable Diréis ¿Pero qué estás diciendo? Colgada Sí No sentirse culpables De coger y dejar al niño Con la abuela Para irte Con tus amigas O para ir A hacer cualquier otra cosa ¿Por qué? Porque Aunque seamos madres Necesitamos Nuestro momento Nuestra intimidad Nuestro momento pareja Nuestro momento amiga Nuestro momento Nuestro momento Y no hay que sentirse culpables Por tener que dejar Por dejar a los niños Haciendo otra cosa O en otro sitio No dejarlos No dejarlos Desemparados Está clarísimo Pero no hay que sentirse culpable Somos madres Pero somos personas No os tenéis que sentir culpables Por dejarlos Para hacer otra cosa ¿Por qué? Porque en el momento Que tú llegues A casa Y estés con tus niños Tendrás unas super energías Serás Vamos La mejor madre del mundo Porque has podido desconectar Llegarás Llegarás Jugarás con ellos Compartirás momentos con ellos Y Hablarás con ellos Y lo harás todo con una sonrisa Porque vendrás con las energías A tope Porque si estás todo el día Trabajo O casa Pam, 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 pam Luego Que Llegas a casa Y te agobias Y a veces no tienes ganas Lo único que tienes es ganas De sentarte De Estás destrozado Y no Hay que Compartir momentos Con nuestros pequeñajos Para poder ser Feliz Multiplicado por mí Sí, en serio Eso es super importante También Mantener Vivos Los momentos Ahí en familia Y jugar Y Y reír Y pintar Cualquier cosa Pero Esos son los Los recuerdos Que 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 darán Si la mamá está todo el día cabreada Y tal Vaya mierda ¿Sabes? Hay que Jugar con los peques Hay que reírse con los peques Hay que compartir mil cosas con ellos Y estar por ellos Pero también hay que estar por una misma Por Por uno Hay que estar por uno Por uno Por uno Por uno Otra de las cosas Para ser Super mega feliz Es No querer que todo esté perfecto No sé cuántas veces he dicho perfecto en este vídeo Pero me refiero Hay A que la casa Tiene que estar limpia Pero no tiene por qué estar ordenada En todo momento Que si los niños juegan Y lo destrozan Y la lían Y tal Pues que lo hagan Son niños Luego Hay que ser esa recoger Está claro Pero No hay que ser una mamá rancia En plan Porque vaya Vaya mierda ¿Sabes? Así de claro Es que no Los niños juegan Y destrozan Y la lían Parda En casa Pues claro que sí ¿Sabes? Pero Luego lo recogerán Y tanto que sí También Ya te lo digo yo Que luego recogen Pero Hay que dejarlo Son niños Y tú serás más feliz Si no quieres tenerlo Todo tan controlado Y todo tan Tan impoluto Que está guay Que mis hijos Juegan una cosa Y luego la recogen Y tal Pero También a veces Dejan las bambas Tiradas por el comedor Y bueno Pues lo digo Pero es que no me mosqueo No sé si me entendéis Así iré más feliz Sin ser tan Estrictamente Sin querer tenerlo Todo tan controlado Y tan limpio Y tan perfecto Hay que estar todo limpio Pero no tiene que estar Todo tan ordenado Eso es lo que pienso yo Porque soy un poco Desastrosa Y eso a mí me da mi felicidad Puede que a ti no Pero a mí sí Y otra de las cosas Es siempre tener Una puñetera sonrisa En la cara Porque es que Si tú estás contenta Todo el mundo está contento Y Y entonces Toda la familia Estaba feliz Y canta Y Y hacer el payaso Otra de las cosas Que supongo que eso va a caracteres Pero tú sabes lo Bueno tú Vosotros Sabéis lo contenta Que se pone mi hija Cuando yo me voy a la A la Pues perdón A la puerta del colegio Y me escondo así Que yo sé que ella me ve Y hago así En plan Y hago Hago tonterías Que está en la fila Y tiene que salir Y hago tonterías Es una tontería Que me vean los otros padres Haciendo el idiota Pues que si me da Absolutamente igual Pero mi hija se ríe ¿No? Mi hija Le hace gracia Mi hija está contenta Pues yo soy feliz Eso Es así Y estos son mis consejillos Para llegar a ser Una mamá Super mega feliz Y estar contenta Y divina De la muerte No divina no Si que eres divina Créetelo también Eres divina Creerse Que una es divina También es bueno Hay que tener Una buena autoestima Ahí a tope Y bueno Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo Acordaros de todas Esas cosas Que os digo siempre Comentarios Suscribir Bla 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 Aplausos